Quiero calle, quiero calle, quiero calle, inocencio, inocencio, encarnación, adelante. Saludo, ¿qué tal? Sí, más temprano tanto la Asociación de Profesores ADP en Santiago como comunitario de Valle Verde, de esta ciudad de los 30 caballeros, se movilizaron reclamando la terminación de este centro educativo que lleva ya cinco años realmente de los trabajos paralizados, mucha preocupación. Vamos a conversar entonces tanto con los comunitarios así como con el presidente de la ADP en Santiago, Miguel Jorge, para que nos explique realmente qué consiste esta manifestación, luego también de realizar algunos encuentros. Buenas tardes, Miguel. Muy buenas tardes, aquí estamos y hemos estado en una primera fase junto a los comunitarios de Villa Verde en reclamo de la terminación de este plantel que lleva más de cinco años paralizado, que la comunidad lo necesita porque mientras miles de millones de pesos están aquí tirados al zafacón del presupuesto del Ministerio de Educación, tenemos estudiantes en aulas inadecuadas en aulas sobrepobladas, en la Escuela Salomeo Greña, en la Escuela Hermanos Díaz Moreno y en la Escuela Isabel Díaz. Ahí están los estudiantes apretujados mientras este plantel, que está a punto de ser terminado, las autoridades de educación no han puesto su vista acá. Y por eso nosotros ahorita decíamos que el Ministerio de Educación, el señor Ministro de Educación, el señor Presidente de la República a la comunidad de Villa Verde, a la comunidad educativa de Santiago, no le ha cumplido. Y no le ha cumplido porque tenemos aquí este plantel que está a punto de terminar y no lo concluyen, uno similar a este en la Villa Olímpica y otro en la zona sur de Santiago, que está por concluirse también. Bien, entonces nosotros le reiteramos al Presidente de la República, al señor Ministro de Educación, que a Santiago en materia educativa no le han cumplido. Porque aparte de la problemática con la construcción de los planteles educativos, tenemos la falta de cientos de docentes. Docentes que están pendientes de ser designados, que fueron a concurso, que están en registro de elegible, que hacen falta en las escuelas. Hay escuelas donde faltan hasta 10 docentes y que no han sido designados. Pero también hacen falta personal de apoyo, personal para la limpieza. Pero hace falta además el equipamiento de los talleres y laboratorios de los politécnicos. Y vale citar el caso del politécnico Ulises Francisco Espallat, del politécnico Elsa Brito, del politécnico Georgie Morel, del politécnico Altagracia Iglesia de Loras, en donde, bueno, politécnico de nombre, los laboratorios y los talleres no existen. Reiteramos, señor Presidente de la República, señor Ministro de Educación, a la Comunidad Educativa de Santiago, a la Comunidad de Villaverde, ustedes no le han cumplido. Ya está bien avanzado la infraestructura realmente. ¿Qué porcentaje más o menos podemos ver? Más de un 70% o 80%. Así es. Esta es una obra que, vista a simple vista, está en más de un 80%. Así que está a tiro de hit. Y la aspiración de la Comunidad de Villaverde y la aspiración de la Asociación Dominicana de Profesores ADP es que para el próximo año escolar este centro educativo pueda estar terminado. No vamos a descansar. Ahorita hacíamos un acuerdo mutuo con la comunidad de que vamos a estar reclamando de manera conjunta la terminación de este plantel educativo. Muchas gracias. Siempre, siempre. Ahí es parte, más temprano también la comunidad se expresaba con cartelones y toda una serie de pancartas realmente reclamando la terminación de este centro educativo que constituye realmente un albergue para los estudiantes de esta parte de la ciudad, Los 30 Caballeros. No obstante, la dirección de la ADP, que aquí llegó con la finalidad también de contribuir a que este centro entonces sea terminado. Ya como planteaba el director, vamos a escuchar el presidente de la ADP, vamos a escuchar también que planteaban los comunitarios con relación a esta problemática la cual hoy salieron a la calle a exigir sea resuelta. La escuela tiene más de cinco años desde el pasado gobierno y este gobierno no se ha dignado en apoyar la educación. Se habla de apoyo a la educación, pero ¿en qué sentido? Si las aulas, que es lo más básico, que debemos tener, no existen. Desde que salió el gobierno pasado, este gobierno no le ha puesto ni un grano de arena. Por eso le estamos haciendo esta exhortación al gobierno de no temperar el llamado para que nos resuelvan ese problema, ya que los niños no pueden estudiar en la escuela que existe. Mientras tanto hay que resaltar que son muchas de los centros educativos que han estado los comunitarios de esta parte norte de la República Dominicana reclamando la terminación a la que se suma esta en el sector Villa Verde de esta ciudad de Los 30 Caballeros. Es parte de la información. Gracias Inocencio, Encarnación.